Y ya que andamos en estos temas, Liliana Jiménez, cuéntanos qué pasó en Aguililla. Adelante. Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Déjame informarte que en el municipio de Aguililla, bueno, pues fue cateado un domicilio que se ubica en la ranchería de El Aguaje, donde la Fiscalía en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron tres vehículos con reporte de robo y una motocicleta. La acción operativa se registró cuando se presentó una denuncia que alertaba sobre presuntos hechos delictivos en ese lugar. Personal de la Fiscalía dio inicio a las investigaciones, las cuales arrojaron que dicho domicilio ubicado en la mencionada localidad se encontraba probablemente relacionado a conductas delictivas. Por lo anterior, fue solicitada la respectiva orden de cateo, la cual fue obsequiada por un juez de control. En cumplimiento a este mandato judicial personal de la Fiscalía, así como los militares y federales, se presentaron a ese lugar para realizar las actuaciones correspondientes. En el interior del domicilio, pues fueron asegurados un vehículo de la marca Nissan Versa con placas de la Ciudad de México, propiedad de una empresa de seguros, así como un Renault con placas de Texas, así como un vehículo de la marca Chevrolet, los tres con reporte de robo y una motocicleta más que se encontraba en dicho lugar. Con relación a estas actuaciones, la Fiscalía, pues continúa con las investigaciones para lograr detener a los presuntos responsables.